Esta mañana la caravana de la Vuelta a Colombia salió de Yarumal con final en La Unión. Andrés Álvarez, cuéntenos cuántos premios de montaña tuvo la etapa de hoy. Adelante, muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Llegamos a la mitad del recorrido de la Vuelta a Colombia, continuamos en territorio antioqueño. Hoy, quinta etapa, 189.1 kilómetros de recorrido. Partimos de Yarumal y llegamos a La Unión en el Oriente Antioqueño, fracción con tres premios de montaña. Con la llegada de las etapas de montaña, la clasificación general se movió más de lo que se esperaba y los hombres del equipo Colombia Tierra de Atletas lograron una ventaja de más de 10 minutos sobre el paquete de favoritos. Mira cómo las cosas se van dando. Hoy estamos aquí vestidos de líderes y esperemos mantener esta camiseta hasta el final. A la Vuelta a Colombia le restan cinco etapas. Una será con llegada al sprint, tres con terreno de alta montaña y la contrarreloj individual de la última jornada. Por ahora, el Colombia Tierra de Atletas es el equipo de mejores números en la carrera. Toma buena ventaja el Colombia Tierra de Atletas y en coordinadora evolucionamos para seguir moviendo el progreso de Colombia. La noticia del movimiento de la Vuelta a Colombia 2022 es... El público, el que le pone el colorido a la caravana nacional. Veamos cómo recibió la gente a la Vuelta a Colombia en el departamento de Antioquia. Con la llegada de la carrera no era una opción perderse el arribo del pelotón a la línea de meta. ¿Qué ha visto hoy? Ciclista. Sí, le ha gustado verle la cara. Sí. Sí, y lo volvería a ver. ¿Qué? Volvería a ver los ciclistas pasar. Sí. Gente por aquí, gente por allá, niños, familias enteras. En Antioquia no se quedaron atrás y al igual que en el Caribe, también dijeron presente con el paso de la vuelta. Yo solo recogí media hora antes para que lo viera, porque esto es un ejemplo para ellos. Yarumal y La Unión ya vivieron un final de etapa. Ahora le toca a Río Negro darle la despedida al pelotón en el inicio de la sexta jornada. Sí, la verdad, bastante público. Venía muy emocionado. Hacer el 1-2 es una cosa de locos. El reflejo en el rostro de los espectadores lo dice todo. Esta es la sensación que genera el paso de una vuelta a Colombia. Los mecánicos tienen jornadas largas, madrugan, están pendientes en cada etapa y al culminar cada una de ellas, siguen trabajando para dejar a punto cada bicicleta. Si en un equipo grande se daña una bicicleta, la cambian por otra. Pero en una escuadra pequeña como el de Por Mundo, hay que trabajar un poquito más de la cuenta. Con esta nos tocó llegar a hacer esta pieza, la uña, porque se partió y es un marco fino y acá no se consigue. Adicional a ese tipo de problemas, también aparece uno que otro capricho de los talentos que pedalean en carretera. Ellos llegan y dicen, mire, que es que me está molestando esto. Ah, déjame la bicicleta ahí. Yo sigo trabajando y cuando se va él, yo la cambio de sitio. Y al rato viene él, ¿qué hubo ya? Sí, 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 hágale, vaya, pruébela. Uy, ahora sí me quedo bien. El trabajo silencioso de los mecánicos también gana etapas en la caravana por el país. Mañana, sexta etapa de la Vuelta a Colombia, 202 kilómetros de recorrido, una oportunidad más para los embaladores. Saldrá de Río Negro y terminará en el municipio de La Dorada. Trabajo en cámara de Esteban López Valencia. Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Andrés, muchísimas gracias por toda su información. Nos vemos mañana.